Economía Lo cual viene a reflejar el interés de España y Chile Digamos, por estrechar las relaciones entre unos y otros En los últimos 10 años, 15 años Que venimos nosotros Transmitiendo la invitación constante y permanente Para el empresariado español Que venga a Chile Son las características de identidad de Chile El día de hoy No se habla de temas económicos De materias primas Sino hablamos de la identidad de seriedad De transparencia, estabilidad, seguridad jurídica Tecnología, infraestructura física Que es lo que el empresario en definitiva Busca para poder venir Y la respuesta está a la vista Al día de hoy tenemos más de 1.200 empresas españolas Instaladas en Chile De las cuales unas 800 son PYME Se suele decir Que España es el segundo inversor En Chile Pero en la práctica yo considero que es el país líder En el número de empresas Hay unas 6.000 empresas extranjeras al día de hoy Instaladas en este país De las cuales 1.200 Casi un 20% o más de un 20% De estas empresas Son de origen español Y están establecidas en todas las regiones de Chile Todas las comunidades autónomas españolas Que son 17 Tienen presencia en este país Y todas las regiones chilenas Han acogido empresas españolas Por lo cual Para cualquier empresario Que viene desde España A este país Más allá de escuchar La opinión de los chilenos Que tenemos de ellos Pueden encontrar Empresarios españoles Ya radicados en la región Para poder informarse De sus propios paisanos Digamos De que es lo que pueden hacer En este país Don Tomás Pablo Agradecemos sus palabras Para Todos TV España Muy gentil Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Muy bien Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes